¿Qué onda? ¿Cómo se encuentra? Mira, estamos aquí en Morelia Ya es de día, ya es de día ayer en esta catedral Vendieron las luces Fue una Una fiesta de juegos Piro técnicos, veanlo Se los voy a dejar el videito, espero les guste Se los voy a compartir, fue la noche Lo que se vivió anoche aquí en Morelia Espero les guste, los comparto, chequenlo Fue el 6 de mayo En 1660 Fue la colocada la primera pieza De esta maestruza catedral El obispo Trae Marcos Ramírez del Prado La construcción Estuvo acá En el 10so balanza Su muerte En 1692 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 En 1694 Construyeron la obra El interior del edificio Es de estilo lórico Cuenta cumplea de capillas Las del lado oriente Dedicadas a la Virgen de la Soledad Y al Sagrado Hijo de la Catedral La del lado oriente Dedicada a la Sagrada Familia Y la otra Como sepulto de los arzobiscos La Catedral de Morelia Cuenta con un impresionante Órgano criminal Llamado San Gregorio Madro Es de fabricación alemana Y tiene 4600 Voces flautas El lado oriente En el exterior Es un enorme trozo De cantera rosa Grandes torres De estilo barroco De 65 metros de altura En las cuales se aprecia Una cruz de hierro en la punta Representando la naturaleza La Catedral de Cristo Y en la otra Una cruz de piedra Que representa la naturaleza Humana de Jesús Cuenta con una enorme fachada Conectados labrados Que se refieren a la resurrección A la presión de los pastores Y a los altos La primera y la representativa Por pasar el sueño Que nos llena del mundo Ha sido nuestra imponente Nuestra maravillosa La más hermosa de todas Nuestra Catedral de Morelia ¡Gracias! 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 Señoras y señores, a nombre del Ayuntamiento de Morelia y del Arquidiócesis de Morelia, agradecemos su asistencia, esperamos que haya disfrutado el espectáculo Luces del Catedral, y les informamos que en un momento que para niños, ¡Gracias! 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 Una hermosura, verdad, lo que es Morelia, la verdad, una chulada. Bueno, espero les haya gustado todo esto, nos vemos en otro video, amigos, no olviden suscribirse. ¡Gracias!